Buenos días Pamela, y así los alumnos han tomado con mucha sorpresa la denegación del licenciamiento de su universidad, la Universidad Peruana de Integración Global, ubicada aquí en la cuadra 6 de la avenida Circunvalación en Surco, una universidad que se dedicaba a dar carreras de enfermería y varias ingenierías, y lo que menciona la Superintendencia Nacional de Educación Superior, es que esta universidad no solo no contaba con los requerimientos básicos para una enseñanza de calidad, sino también incluso no contaba con medidas de seguridad dentro de sus ambientes, como laboratorios y salones, y además no habría declarado un tercer local a registros públicos, una irregularidad bastante fatal para las observaciones de la SUNEDO, quien ha observado 25 de las 44 vistas durante el proceso. Nosotros vamos a ingresar aquí a la universidad para hablar con la rectora Luz Valdivia, por favor, ella nos quiere dar unos minutos para responderle a esta notificación de hoy, vamos a ingresar acá a la universidad, porque esta mañana también hay muchos alumnos que están ingresando para sus clases. Buenos días, rectora, la notificación es que ya la han denegado, ¿el licenciamiento no va a poder ustedes otorgar más enseñanza superior? Realmente no es tan cierto, lo de continuar con nuestras actividades académicas, esa es nuestra mayor preocupación, porque hemos tomado conocimiento recién ayer en la tarde, pero sin embargo la alta dirección está haciendo el análisis de este documento, y lo único y lo primordial que quiero manifestar es que toda la comunidad universitaria está garantizando la sostenibilidad de todos los procedimientos que tenemos que seguir para garantizar y decirles a nuestros estudiantes que son nuestra principal preocupación, que tengan la calma, porque nosotros continuamos brindando, vamos a continuar brindando nuestro servicio educativo. ¿Puedo ponerlos en conflicto en la comunidad que tiene más de 1.200 estudiantes contra una institución que aboga por la mojara en la calidad de la educación superior que para las unidades ustedes no han cumplido? Realmente, por eso le manifiesto que nosotros estamos analizando el documento, pero lo que sí garantizamos es la continuidad de los estudios y queremos decir a toda nuestra comunidad que haya calma, que frente a una situación de esta naturaleza no podemos aventurarnos de un día para otro a tomar decisiones no pertinentes. En este caso, nosotros como autoridades estamos garantizando que esa calidad que nosotros pensamos, que sí hemos brindado... ¿Ustedes sí creen? ¿Hay un pregunta en estudios? Sí, Jesús, lo que sucede es que esta decisión o este análisis que la UPIJ haga del documento que ha enviado su NEDU la tienen que hacer rapidísimo, porque estamos hablando de muchos estudiantes que tienen que decidir su futuro. Entiendo que hay un proceso de cierre, efectivamente, pero claro, no es tan cierto que vayan a garantizar que continúen los estudios en esta casa de estudios, porque ya no van a tener la licencia. Supongo que es en un par de años, Pamela, el proceso dura aproximadamente dos años, pero ellos tienen que decidir rápidamente qué cosas es lo que van a hacer. Así es, Jesús. En todo caso, ellos se comprometen a garantizar la calidad que hasta este momento venían brindando a los alumnos, porque quizás esa puede ser la mayor preocupación, perder todo este tiempo que ellos ya han invertido, además del dinero, en sus estudios. Así es, rectora. De alguna manera ustedes van a apelar a esta resolución, tienen 15 días, pero usted se compromete a garantizar la educación de sus alumnos de aquí en adelante, porque ya se le ha denegado esta vez el licenciamiento. Sí, tenemos justamente 15 días para tener una apelación de reconsideración. Nos vamos a allanar a ese plazo, obviamente, pero nuestras actividades debemos continuar, porque son dos años, en el último de los casos, son dos años que tenemos para garantizar la formación que como responsabilidad ya hemos asumido cuando los estudiantes han ingresado a esta universidad. Muchas gracias. Y para tranquilidad de los alumnos de esta comunidad universitaria, que suma más de 1.200 en los exteriores de la universidad, está, a ver si me pueden abrir la puerta, por favor, gracias, el personal de la SUNEDU que va a asesorar a los alumnos esta mañana para que puedan tener tranquilidad en sus labores. Aquí vamos a hablar con el vocero de la SUNEDU, el señor Daniel Lavarro, quien ha preferido estar en los exteriores para evitar algún conflicto, pues, con las autoridades de la universidad. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo va a ser el proceso de asesoramiento de los alumnos para que ellos puedan trasladarse a otras carreras, porque ya obviamente no pueden estudiar aquí? Buenos días, sí. Efectivamente, un módulo de SUNEDU está atendiendo aquí cerca de la universidad, en la esquina con la avenida Cerro Chico. Vamos a estar todo el día, los estudiantes que estén interesados en recibir información sobre este proceso de cese de actividades, progresivo, y que sepan cuáles son las opciones que tienen para continuar sus estudios. ¿Habrá una manera de que la universidad revoque esta medida en el plazo determinado de la apelación? ¿O es que ya definitivamente ustedes consideran de que ya no es posible que puedan observarla o subsanar las observaciones? La universidad tiene derecho, como todo administrado, a presentar los recursos, pero la decisión no se suspende. Claro. Jesús, Jesús, muy rapidito. ¿Qué carreras enseñaban en esta universidad? La verdad es que yo nunca había escuchado su nombre. Sí, acá, ¿qué carreras enseñaban? Por lo que vemos es enfermería e ingeniería también. Enfermería, ingeniería, entre otras carreras que no han acreditado el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. Exacto. Enfermería e ingeniería, básicamente, Mabel y Pamela. Bien, Jesús, muchísimas gracias. Aquí estoy leyendo que enseñaba ingeniería civil, ingeniería de sistema e informática, enfermería, derecho y ciencias políticas, marketing y negocios empresariales. Siete carreras. Bueno, ahora ya los padres saben lo que está sucediendo porque este es un proceso bastante largo en donde van a ir cerrando las universidades y hay que tomar una decisión muy importante ahora que los chicos van a postular a la universidad. ¿A qué universidad voy a ir? ¿Está licenciada ya? ¿Corre riesgo de no tener esta licencia para seguir funcionando? Es una decisión muy importante porque corren el riesgo de perder su dinero y su tiempo. Así es. Y ahora los jóvenes que están estudiando en estas universidades, que ya se han visto con la licencia cancelada, también van a tener que evaluar las opciones que tienen para cumplir y culminar con sus estudios.